Porque esto, esto me parece que fue... Perdón, la pérdida de ella también es una pérdida para ella también, ¿no? Para su pareja es tremendo. Carolina, primero, bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias. ¿Qué sentís al escuchar esto? No, vergüenza me da a mí tener que venir acá. Ah, vergüenza. Ah, vos también te da vergüenza. Nadie quiere venir a yo. Bueno, dice Messi, damos vergüenza, chicos. Vos sos una... No, no, vergüenza me da esta situación. Ah, exponer el problema te da vergüenza. Sí, tener que venir acá. Pero venís a ver la cara, me imagino, porque no es nada que ver lo que te están acusando. Porque yo estoy cansada. ¿Es verdad que no le dejas ver a tu hijo? O sea, ¿por qué no puede ver a su nieto, a su abuela? ¿Qué pasó? Primero que el dolor, o sea, ella no es la única que está sufriendo, pero como le encanta hacerse la víctima... Ah, ¿cómo que me encanta hacerme la víctima? No, no, respeto tu dolor, pero... ¿Y por qué no dejás que ver aquí? Ella primero es una persona súper intensa. Toda la vida fue súper metida, molesta. Y ella no puede entender que yo ahora, o sea, tengo un montón de cosas de las que ocuparme. Para rearmar, sobre todo tu hijo. O sea, trabajo un montón de horas. O sea, soy mamá soltera. ¿Para qué estoy yo? Claro, ¿por qué no lo dejás un ratito? ¿Por qué no me lo dejás a mí? No, no, soritas. Primero que ella viene... ¿No te gusta cómo...? Porque a veces pasa esto. ¿Viste cuando dejás a tu hijo en la casa a alguien que no tiene buena vibra? Y el nene viene cargado. No le gusta... Los nenes son sabios en eso, ¿no? No, no es eso. Bueno, ¿cómo vuelve cuando está con la abuela tu hijo? Empachado, ¿no? No. ¿Empachado? ¿Ves? No, ¿para qué estas cosas...? Tres días. Vamos a ver porque quiero... Acá hay algo que todavía no se está respondiendo y quiero ver qué es lo que sucede. Primero, bienvenidos a todos. Me encanta que se vayan sumando, así que bienvenidos. Porque vamos a interactuar, vamos a charlar y vamos a analizar esta situación. Si a alguien le pasa, obviamente ya empiece a opinar con el hashtag. Pero vamos a arrancar el regreso. Desgraciada SDP. ¿Cómo es? Desgraciada SDP. Desgraciada SDP. ¿Quién es la desgraciada? ¿Quién es la desgraciada? Claro, ¿quién es? Desgraciada SDP es el hashtag. Sí. Chichito, bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día. Ay, ya, qué manera, que me duele el corazón de pensar que la abuela no pueda ver al riesgo. ¿Y si la abuela es mala? No, pero ¿cómo va a ser mala? No tiene cara de mala. Las abuelas somos todas buenas. No. Y aparte es que empachada, ¿qué la va a acusar de que le da de comida? ¿Qué tipo de comida? Mucho chocolate. Que le da golecina, que le da chocolate. Bueno, pero a veces vos, por ejemplo, si le decís a tu hijo o a tu mamá o a tu suegra, mirá, el nene no tiene que comer papas fritas porque en casa no come, o gaseosas no, y vos llegás a la casa y le estás dando gaseosa, después hacesle tomar agua al nene. Es difícil. No, bueno, hay cosas que me parece que hay que respetar. Y a veces cuesta porque entró un mimo y una desobediencia es un límite. Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás, Silvita? Guau, esa ventana al pará. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, acá estamos, Silvia. Sí, para que te acuerdes de Bariloche, capaz, ¿no? Sí, sí, me vas a acordar. Para recordar Bariloche, algo de eso. Bueno, recordalo. ¿Recordás? ¿Dónde está? Estoy en la luna, en un cráter. ¿Qué leí? Alí te dejaba en Cracatoba. Estás como en una frecuencia, como que estás muy relajada. Sí. Estás como... Modo sem. ¿Te gusta que esté relajada o querés que me acelere? No, no te hagas la loquita. ¿Me das más miedo? ¿Así relajada? Casi relajada. Como que en cualquier momento explotás y sonamos. Pero bueno, dale. No, lo que pasa es que me da mucha pena, Mirta, me da muchísima pena. La verdad es que creo que a esta edad, para ella es tan importante este nieto. No me gusta su valor agregado, ¿no? Esta cosa de cargar en el nieto la pérdida de su hijo, medio como que lo embarra. Pero no es ese el tema. El tema, Mirta, bienvenida. Gracias. Es que vos no podés presentarte a negociar con él, con esta mujer, diciéndole basura. Desde la programación neurolingüística y desde la calle de mi barrio, te digo, ese idioma no va. Y si es una basura insensible... No importa, Nico. Bueno, pero no puedo caretear. Oye, que será un pedazo de residuo. No, es una basura, listo, es una basura. Te sale porque estás caliente, porque estás enojada, porque querés decir... Pará, yo prefiero que diga esto y después se corrija y que demostremos que no es así, que no es mala persona. ¿Qué tal, Dr. Camburía? Perdón, Dr. Car, ¿cómo le va? Ah, Dr. Carmino. Bienvenido. Está con el mismo look que el Dr. Camburía, que laburó con nosotros también. Sí, empecé a estudiar en medicina. Le mandamos un abrazo al Dr. Camburía. Un doc por otro doc. Se visten iguales ahora, ¿no? Bueno, estamos viendo así. Uno se mimetiza con las cosas, ¿sí? El mismo camino estoy siguiendo. Por lo que veo, sí. El mismo en todos. Por lo que veo, sí. Escúcheme, quizás reciba varios insultos en arroba carguido yo a partir de lo que voy a decir. Ah, tiró el Instagram, ¿eh? No, no, porque quizás pase, pero quiero hablar de un tema tabú. Que no todas las abuelas son buenas. ¿Eh? Pero bien, es verdad. Eso es cierto. En serio. Te van a tocar. Y existe no solo por bueno o malo, sino que existen las abuelas vagas. ¿Qué? Las abuelas vagas es traeme al nieto, haceme esto, traémelo tranquilo. Pará, movete. Yo estoy con mi vida. Tengo 80 millones de cosas para hacer. Ayudame, no me tires una tarea más. Qué parecido está, ¿eh? No dejo de pensar. Está igual, ¿eh? Igual. Está igual en serio. ¡Sobre! Hice el mismo. Está cada día más parecido. Bueno, en cualquier momento a ver me dice. ¿Es una mala abuela? Vamos a hablar en serio, pero hablemos en serio de verdad. A ver, si es una mala abuela, no, es buena. Claro. No, no, no es una mala abuela. Es metida y no entiende que yo estoy cargada de cosas. Bueno, pero pará, cargada. Estamos todos cargados de laburo. ¿Por qué es la excusa de que vos estés cargada? Todos los contratos deberías apoyarte. Estamos en pandemia también, Nicolás. Ah, pandemia, ok. Protocolo. Es la abuela del nene. Y vos tenés dicho, dejáme ver esto. Dejáme ver esto y vamos a hablar ahora. Porque acá se pichamos a ver lo que va a hacer, ¿no? Ah, estamos en vivo, 1340. A ver. Carolina, no sos capaz de traerme a mi nieto. Le traje un regalito. Un regalito. ¿Pasamos? No, mierda, ya le dije mil veces que me llame antes de venir. Él está durmiendo ahora. Y disculpa, pero tengo mil cosas que hacer. Yo se lo doy, ¿sí? Le digo que vino. Gracias. Mi bebé. Oh. ¿Sabés que le llevas un regalito, un camioncito, una cosita, una atención? Hasta hace tres meses era la mejor abuela. Hasta económicamente, no me da vergüenza decirlo, le ayudaba a ella. Está bien. ¿Te das cuenta? ¿Es cierto eso? Y ahora, de tres meses acá, ¿qué pasó? ¿Ella no es más familia? Sí, es familia. No, no, porque también puede ser esto. No quiero ver más a esa señora arpía. No la quiero ver, me la saco de encima. No, 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 me voy a ver a sus otros abuelos. ¿Cómo? Mi hijo tampoco ve a sus otros abuelos. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia. Y tiene un montón de cosas. Pero está permitido que pueda... Entiendo que lo puedes pudiar. Se puede. Se puede, se puede. Claro que se puede. No es que no, es el momento en que estamos todos encerrados. No, no, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Yo me pongo barbito. Sí se puede. Se puede. ¿Cómo me van a negar? Perdón. ¿Qué pasa? No, no. Se indignó. Para un segundo, porque de verdad, Breton me dice, no, no se puede. Sí se puede ir a ver a un abuelo. ¿Cómo no se puede? Usted dijo, sí se puede, recién dijo. ¿Cómo? ¿Lo dijo a Breddy? Así, así. Así, así. Pero no lo escucho, Breddy. ¿Cómo? No lo escucho tampoco. A ver. No, no. No dije absolutamente nada. Usted dijo, sí se puede. Vamos ahora. Lo dijo, lo dijo, ¿eh? Y de cuatro, no se inunda más. No se inunda más. ¿Está hablando de eso? ¿Qué es eso? ¿Está hablando de eso? Yo estoy hablando de otra. ¿Que se puede juntar con un abuelo? Ah, perdón. No, 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 no. ¿Está con la cabeza? Estamos podridos. Ah. ¿Eh? ¿Cómo? Claro. ¿Al aire libre reunión? Sí. Pero por supuesto, pero si podés ver a si te hace mal la abuela, ¿para qué sentarte? Yo la estoy cuidando. A la terraza. Yo la estoy cuidando. Ah, la estás cuidando. No, es mentira. O sea, ¿te está cuidando o te está matando en mí? Es peor que... No. Perdón, no hay peor virus que la distancia, que el silencio, que la humillación, que la discriminación. Y que te dejen afuera. No me estás cuidando. No me estás cuidando. Me está matando. Vos necesitas darle un abrazo a tu nieto, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Pero quizá cada abrazo que le das tiene una carga de tensión, que el nene termina así, ¿me entendés? ¿Cómo? Todo apachuchado, cargado. No, no. No, no. A ver, Yuyito, ¿qué? No, no, no. No parece que fuera que el nene está así, Nico. Al contrario. Los chicos necesitan el amor de la abuela. Pero vos tenés que avisar. Vos tenés que avisar. ¿Qué? Hoy voy a ver a... Pero si es tu nieto, ¿no? Sí. Mateo se llama a tu hijo. Mateo. Hoy voy a ver a Mateo a las 4 de la tarde. ¿Estás? Vamos a tomar... ¿Cómo te va a caer tu mamá o tu suegra así nomás? ¿Es tu mamá o es tu suegra? ¿Puedo ir a tu casa o no? Sí, puede. Aparte que yo al nene le pongo un montón de actividades también porque sufrió la muerte de su papá para que el nene se distienda y pueda seguir con su vida. Y ella está todo el día diciéndole, tenés los ojos de tu papá, tenés... Y lo cargas con su papá. ¡Oh, muchas energías! Con eso te digo. Hay una cuestión que tiene que ver con la sobrecarga emocional de este nene. Vos lo sabés, en vez de quererlo, vos lo usás para desahogarte, ¿me entendés? Está inventando, está inventando. Es una bruja. Es una bruja. ¿Tenés cara de bruja? A ver, mostrame. A ver, la cara. Mostrame acá. ¿Y la varita mágica? No, qué cara de bruja. ¿Qué cara de bruja? Es una bruja. No, 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 no. Más o menos. Ah, ¿viste lo que es la mía? No se puede hacer... Ah, porque con la mía no se puede hacer más nada. La tuya está bárbara. No, no, la cara de la señora. Ay, muah. En el Gema Gandhi. No, no, no. Te beboteó. A ver, Silvia. Silvia, ahí dice que todos tenemos cara rara esta chica. A ver. No, no. No tenés que estar enojada. Todas las emociones son borracheras, corazón. Cualquier emoción que te esté dominando es lo mismo que vos conduzcas borracha, alcoholizada. No podés conducir así. Esta, esta maniobra, mi vida, está mal, te va a salir más. ¿Vos querés obtener éxito en esto o querés fracaso? Si querés fracaso, vas bárbaro. Dale que vas bien. Pero si querés éxito, mi amor, vos no podés romper reglas. Yo te digo que esta es mi casa y que te tenés que sacar los zapatos antes de entrar porque tengo un delirio japonés. ¿Y sabés qué hacés? Lavate las patas y sacate los zapatos porque es mi casa. Es mi hijo y lamentablemente vos perdés. Al hueso. No, no, no están así. Preparame, por favor. ¿Vos sentís que perdiste? No, no. Te quedaste afuera. Yo siento que estoy perdiendo. Cuando llegás así, la gente dice, la zapata te ya salió. No, chao, claro. No podés entrar. Siento que me está dejando afuera. Mirá lo que va diciendo la gente. A ver, mucha gente escribe con el hashtag, desgraciada SDP. Carolina es una mala persona. La abuela está en todo su derecho de ver al nieto y el nieto a la abuela. No hay impedimento, dice Daniela. No hay impedimento. A ver, ¿qué más hay acá? A ver, ¿qué más dice? Las abuelas están para disfrutar a los nietos. Ellos ya criaron a sus hijos. Una cosa es ayudar y otra, criar. Banco a la abuela, dice Javier. Igual, a ver, voy a bancar la teoría del doctor Carmen. Muchas gracias. Ah, bueno. No todas las abuelas son la imagen de esa de, ay, ahí, ahí, no sé. Me siento ahí, claro. Te cuento un cuento, te llego a pasear, soy gamba. Te tejo algo. Te digo a tu hija, en este caso a tu nuera, andá, mi amor, andá a hacer cosas, compras algo. Yo lo cuido acá, estoy con él. Que no hace falta que le pidas. No, la generación de las abuelas de ahora está como medio como, se las dan de muy canchero. Están en una. Está como si vos no le decís algo, vos te hacés cargo. Yo soy la de antes. Vos sos la de antes. Que le cocinan lo que le gusta. Sí, sí, sí. Le cocinan esa patita de pollo con papita que le gusta. Sí, la papita. ¿Por qué no se compró un perro entonces, señora? Ay, claro. Y sí, porque la abuela, y sí. ¿Y cómo que no? ¿Cómo la va a mandar a comprar un perro? No, pero la abuela es muy fácil, si la abuela, ay, te doy esto. ¿Por qué ponen esta imagen? Venga, 24 por 7, bancarse toda la cosa de Mateo. ¿Por qué ponen esto? A ver. ¿Quién es una bruja? ¿Ella es una bruja? Dicen que es una bruja. La producción dice que vos sos una bruja. Ah, la abuela dice que vos sos una bruja. No diga lo que quieras. Ay, bruja. Es como, vos sos malo, viste. A ver, a ver, Shushito. ¿Vos sos bruja como abuela, Shushito? A ver, ¿qué dice Shushito? No, no, soy una bruja. Porque sabés que veo... Ay, hola, no eres. ¿Cómo te vas? No, no, no. Y cuando se va, menos mal que se fue esta. Soy una abuela juguetona. Una abuela juguetona. Ah, bueno. Juguetona. Con los niños. Escúchame una cosa. No se puede decir nada en este programa. ¿Qué juguetona? Perdón, ¿sabes a esa abuela? Pará, pregunto. Sí. A mí hay algo que, por ejemplo, lo viví de chiquitito y sí destaco de mi madre, que le mando un beso gigantesco. Hola, mamá de Madrid. Yo también a tu mamá le mando un beso. Hace casi dos años que no la veo a mi mamá. No. No, pero de verdad lo digo, ¿por qué? Porque el último recuerdo que tengo de ella jugando con mi hijo, Bautista, fue algo que yo hacía en la infancia, que era abrir un mueblecito que tiene, ¿viste? Como están todas las ollas o los tapas y tocar la batería. Y uno piensa que, ¿viste eso? Te van a retar porque estás desordenando. Y la veía a mi mamá desordenando más ella para que mi hijo jugara que lo que desordenaba mi hijo. Y era todo un quilombo. Qué lindo. Yo decía, mamá, mirá qué desastre. Dejalo. Y yo decía. Así soy yo. Dejame desordenar. Porque también está la otra abuela que es. Por favor, que no me toque el jarrón de decoración que me regaló Marta para mi casamiento. Por favor. Entraste con patines a la taza. Con el juego de tazas que me regaló Mabel. Guarda. Viste, y pasa. ¿Cómo sos vos? No, no, no. Yo le dejo que haga todo lo que quiera. Ah, muy bien. Porque me está llegando. Aplausos de pie para Yuyito acá, ¿eh? Ojo. Mi yerno y mi hija. Yo también, mi hija. Gracias, gracias. Mi yerno y mi hija me dicen. Ay, mamá, pero le dejas hacer todo. Sí, está bien. Después yo en casa. Y le digo, yo soy la abuela, no soy la madre, no soy el padre. Yo le dejo hacer todo. Ahora, yo digo una cosa. Carolina, ¿vos le estás haciendo que tu hijo odie a la abuela? Carolina, ¿vos qué le estás diciendo? ¿Tu abuela es mala? ¿Vos le decís la odiá? ¿Odiála? ¿Qué es eso? No, le digo, estamos en pandemia. La abuela ya la sabe. Vamos a ver. Qué bien le vino la pandemia, ¿eh? Que estamos enseñando a mentir. Por favor. Por favor. Por favor. Es una excusa, es una excusa. ¿Qué es lo que no bancás de ella? ¿Qué es lo que odiás? Decímelo a mí. Primero que le diga a todo el nene, esto lo hacemos, pero no le digas a tu mamá. ¡Oh, qué feo es eso! ¡Oh, malísima! A ver, estamos en vivo con el hashtag desgraciada SDP. Hola, mierda, escuchá una cosa. ¿Qué es eso que le decís a lene que te lo vas a llevar de vacaciones de invierno? Me parece un buen plan para que esté con nosotros. Pero ya me lo tenés que consultar a mí y ya hablamos de ese tema. Claro, le llenan la cabeza. Que vos ya estabas planificando irte a mar de tu chupo. Ay, qué lindo. No, no, pero el hijo, escúchame, el año pasado lo llevé de vacaciones y no pasó nada y ella estaba feliz. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Pero vos no podés agarrar a un nene que es chiquitito y decirle, no, vamos a ir de vacaciones. Porque él dice, ya está, o sea, se hace un manipulador. Ya lo registró. Y la madre tiene que ser la mala. ¿Qué pasó en las vacaciones? Que me entero por una señora que estaba ahí que estaban todos aplaudiendo porque el nene se había perdido. Eso pasó. Bueno, que a veces se le perdió a tu hijo. Para, descambio en esto, a ver, preparame tweets. Porque quizá hay algo que cambió que no sabemos qué. ¿Por qué se detestan? ¿Por qué no se llevan miedo? ¿Por qué se odian? A ver qué pasa, a ver. Mirá, me encanta ver al nene jugando a la pelota. A mí me encanta verte a vos con él. Sos un divino. ¿Eh? Me encanta verte a vos con él. Ah, ya. Ya estamos. Está en una. ¿Qué quiere decir esto? Ya está begoteando. ¿Qué pasó ahí? Como se dice, viste, cómo se decía antes. Están jugando el terrome, terrome, viste. Ah, terrome, 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 desintesar. ¿Qué es esto? ¿Te enamoraste? ¿Estás de novia? No, no voy a hablar de mi vida privada. ¿Cómo? No voy a hablar de mi vida privada. ¿Qué no? Ah, no voy a hablar de mi vida privada. Estás hablando de tu vida privada, corazón. Estamos acá. No estamos hablando del quilombo de que no es tu vida privada. Es más sagrado hablar de tu hijo que de ese hijo. Qué rápido que te olvidaste de mi hijo, ¿eh? Ya estás en pareja. Ah, qué rápido que se olvidó. Ah, es verdad, quizá, quizá es eso, ¿no? Ahora me cierra todo. Ya está el duelo. Muy bien, ahora te cierra todo. Entonces, ¿no puedo tener un amigo? O sea, vos estás tratando de entender que golpe a golpe que te va dando la vida, entender una cosa tan concreta como que ella no te deje ver a tu nieto tiene que ver con su nueva relación. Y claro que sí. Bueno, esa abuela, perdóname. Claro que sí. Imagínate. Si te pusiste de novia, armaste la familia Ingalls ahora de vuelta y volaste a ella porque tenés otra abuela, digamos, que es la mamá de él. No va a ser un amigo, no le creo nada. No es un amigo. A ver, Clavo saca otro clavo, ¿no? Si no, no le voy a cambiar. Es la famosa frase, ¿cómo me saco a mi suegra de encima? No, si eso es un amigo, Yuyito es una compañera de trabajo. ¿Cómo? No, si eso es un amigo, Yuyito es una compañera de trabajo. ¿Qué? ¿Usted es un amigo? ¿No? ¿Qué? Lo diga ella. Pero, ¿qué dices este involucrado? ¿Todo va a ser referencia a mí a este panelista? Este panelista me encanta. ¿Cómo esteriquean, no? Silvia, perdón que estás en el medio, pero hay misiles. Silvia, cerrá la ventana que hace frío, por favor. Es impresionante. Sí, Silvia, está franco. Ay, Dios mío. Para la semejante ventana atrás. ¿Cuánto beboteo, eh? No entiendo, no entiendo. Se te entoma galbi, ya está. No puede ser. La ventana está muy abierta. Hay un chiquilete. Ponle un mosquito, Silvia.